hola amigos de mi canal en esta ocasión les tengo un vídeo muy rápido acerca de el fallo de módulo ausente en un sistema evo 192 listo les voy a explicar un comando muy rápido para anular ese fallo en caso de que sea un teclado por ejemplo que lo cambiamos y ya no está otro módulo lo cambiamos y ya no está tengan cuidado porque este comando les va a borrar los módulos que no estén presentes en este momento en el bus de datos listo entonces sin más preámbulo vamos a hacerlo entonces les vamos a ver el fallo primero que todo entonces el teclado me está alertando un fallo en este caso yo tengo el fallo 1 que es batería y el fallo 4 que es comunicación ahí es donde está el problema entonces el teclado ausente vamos a borrar el fallo de teclado ausente este vale entonces simplemente vamos a utilizar el comando que es escaneo de módulos entramos a programación recordó recordamos que es cero sostenido código de instalador código de instalador y luego la sección entonces la sección en este caso es un sistema evo la sección es la 4005 inmediatamente haga este comando va a borrar todos los módulos que no estén presentes en este momento en el bus de datos correcto sin más preámbulo comienza el teclado a hacer su escaneo y el panel va a borrar todos los módulos que no estén presentes listo tenga cuidado con eso utilicenlo cuando tengan un cambio de teclado por ejemplo como fue mi caso también el teclado y por eso ya no tengo el otro teclado listo en ese momento ya acabó él se sale solo de programación vamos a ver qué fallo quedó entonces oprimimos la tecla fallo y me dice que tengo un fallo de 1 listo como vemos ya fue solucionado ya no tengo el fallo 4 si solo tengo el fallo 1 que es la batería listo muchas gracias si esta información te sirvió por favor dale like suscríbete a mi canal gracias